Dentro del plan que tenemos en nuestro programa de talento y reserva deportiva estamos apoyando las concentraciones de atletismo y natación apoyando el proceso del comité paralímpico como tal desarrollando a los atletas con miras ahora al torneo para Panamericano que se realiza en la ciudad de Sao Paulo El acompañamiento va a ser de todo el equipo multidisciplinario al médico, nutricionista obviamente va dentro del proceso de delegación y por eso estamos haciendo este apoyo directo como Coldeportes para así tener un mejor desarrollo deportivo y poder tener obviamente mejores resultados y tener atletas capacitados para un futuro y que nos representen mucho mejor Siempre que se da un evento es buscar un logro como tal medallas en este caso aparte de eso hay muchos de los deportistas que son jóvenes que son primera vez en su participación así que se busca es bagaje en competencia como le dice uno regularmente en el largot deportivo y tener esta experiencia, sumar competencias como tal para así llegar a unas óptimas condiciones en un futuro en los juegos ya de mayores Los invitamos a seguir al canal Inspire del Deporte Paralímpico y esperamos seguir contando con este grandioso apoyo en los eventos internacionales Gracias por ver el video Gracias por ver el video